... Irma Lassiar de Carrica fue detenida en la ciudad de Buenos Aires el 18 de abril de 1977 por un comando conjunto de la Policía Federal y el Ejército Argentino al mando del Teniente Coronel Gatica, por ese entonces jefe del Regimiento Patricios. En su intensa trayectoria fue directora de la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud Pública de la Nación durante 17 años. En los años 50 comenzó su actividad gremial en la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Fue delegada en sus lugares de trabajo y al momento de su desaparición era una reconocida dirigente de la rama salud. docente de la Cátedra de Enfermería Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires docente de la Escuela Universitaria de Enfermería de la UBA integrante del equipo de asesores del Decanato de la Facultad de Medicina de la UBA docente de las Cátedras de Medicina para el Trabajo entre 1972 y 1973 integrante del equipo de Derechos Humanos de la CGT de los Argentinos. El nombre de ella evoca a más de 300 compañeros trabajadores de la salud desaparecidos y más de 100 estudiantes de esta propia Facultad de Medicina que todos desaparecieron no por nada, sino porque todos querían una salud igualitaria, pública y gratuita. En extractos de la última carta enviada a su hijo podemos encontrar pensamientos que la plasman tal cual fue. Yo decido ir hasta el final y no abandono a los compañeros. Son mis hijos, igual que vos, y nos necesitan. El que no da todo, no da nada. Y si usted va al igual que yo, no nos doblamos. Veremos muy pronto un poco de sol. Y de estas dos cosas, estoy yo segura. La vida de Irma, ella se recibe en 1946 en la Escuela Cecilia Grierson de Enfermería. Desde muy joven, ella lleva adelante algunas premisas que tienen que ver con la ética, con la profesión, con el sentido social que tenía que tener la profesión de enfermería. siempre va vinculando la profesión de enfermería a las circunstancias sociales y políticas que vive el país. Y es un paradigma. Es decir, en Irma se encarna lo que decía posteriormente el Che con respecto a cómo tenía que ser el hombre nuevo o lo que dijo Massetti de cómo tiene que ser un revolucionario. Es decir, el compromiso a veces tan difícil de resolver entre la teoría y la práctica. Ella se recibe de enfermera, se especializa en la enfermería de la instrumentación quirúrgica. De principio, Carrillo la convoca con otras enfermeras para realizar en lo que es un proyecto de salud y cómo tenía que ser la enfermería con un sentido social. Es decir, la concepción de un modelo de salud al servicio del pueblo. Ella en los primeros años trabaja en el Hospital Regional de Río Cuarto. Desde muy joven había participado, era militante socialista y ella tenía la concepción de la ética y de la transformación y de quién era el sujeto de transformación de la realidad social, política, que eran los trabajadores. Por lo tanto, el tema de organizarse, afiliarse, luchar por las reivindicaciones de los trabajadores es también parte de su vida. Desde muy joven está afiliada a ATE, en los años 50 se afiliate. Siendo militante socialista, le tocó trabajando en el Hospital Rivadavia cuando cayeron las bombas a dos cuadras que impactaron en lo que era la residencia. No pegaron en la residencia, cayeron en la calle. A dos cuadras del hospital donde Irma trabajaba cayeron las primeras bombas y después el bombardeo de Plaza de Mayo. Irma no dudó, convocó a los compañeros y salieron en ambulancia a socorrer a la gente que había sido bombardeada en Plaza de Mayo. El hecho de asistir al ómnibus, a la maestra que tenía las piernas amputadas y que gritaba a salven a los chicos, los chicos estaban todos muertos, en el trolebus que iba a la catedral, llevando a los chicos de una escuela. Ese hecho, la masacre popular que le tocó vivir, el asalto a los sindicatos, el momento en que ataron a los coches, los médicos, que marcaban una clase social también. Aunque no eran todos los médicos, pero había una gran parte de los médicos que festejaban durante la Revolución Libertadora la caída del tirano prófugo. Y paseaban los bustos que habían comprado los trabajadores de Perón, de Evita, y los trabajadores del hospital lloraban, las enfermeras lloraban, de bronca, de impotencia, el asalto a los sindicatos. Toda esa etapa, los fusilamientos de José León Suárez, las fueron marcando y ella se incorporó a la resistencia peronista con los trabajadores del arsenal Esteban de Luca, se vinculó. Ella ya estaba afiliada, pero tenía un fuerte vínculo con los obreros, los trabajadores del arsenal Esteban de Luca, que era personal civil de la Fuerza Armada y que estaban en núcleos de acción directa de la resistencia. Ahí se vinculó. Yo fui creciendo en el sindicato de pibe, mamando todo eso, incorporándonos muy jovencitos a lo que eran los primeros núcleos de la juventud peronista, de la acción revolucionaria peronista. Y así fue nuestra vida. Va siendo la referencia de lo que fue, es decir, es la conducción de la Escuela Auxiliaria de Enfermería, que pretendía resolver el problema de la enfermería de Argentina, que no era una enfermería profesional, sino que la base de sustentación del hospital público y de la enfermería en todo el país, aún todavía queda remanente de eso. Eran los empíricos, era gente que se incorporaba a los hospitales públicos como mucamas, porque no tenían secundario, no tenían los estudios, y que con la práctica cotidiana se iban formando y la real función que cumplían, sin embargo, era la de asistir a salas y asistir a los pacientes ya como enfermeros, sin cobrar como enfermeros. Bueno, ese tema de la profesión y de convocar, convencer a gente que estaba muy explotada, muy recargada de horarios de trabajo, de que tenía que terminar el primario, de que tenía que estudiar el secundario, fue parte de lo que después, posteriormente en la época de Ferrara, se constituyó la Escuela de Enfermería Universitaria que tomó esos postulados de una consigna y una práctica que era absolutamente sindical, era una reivindicación sindical. La capacitación en horario de servicio. Ya siendo parte de la conducción de la universidad y estando en la escuela universitaria, tomaba a los alumnos, los metía en un micro y a poner en práctica el primer trabajo que tenía que hacer un enfermero, un auxiliar de enfermería o un médico, que era ir al lugar de mayor concentración de pobreza y ahí hacer educación sanitaria, ahí construir con los vecinos, los centros sanitarios, no los centros sanitarios, les llamaban centro comunitario, centros integrales de organización territorial. Así fue como en esas épocas, con esos trabajos, fuimos constituyendo lo que después fue el movimiento villero peronista, la juventud trabajadora peronista, los alumnos de la universidad la recuerdan por su compromiso, por su alegría, por su empuje, porque no era una militante crispada, esa sonrisa que se ve en los afiches era una característica de Irma, que tenía que ver con el optimismo. Si bien nosotros fuimos a lo largo de nuestra vida y durante su vida fuimos muy perseguidos, los militantes populares, ella tenía una alegría en la militancia y en la transformación y una seguridad en lo que Samuel Huesen, un dirigente del MLN uruguayo, decía muriéndose de cáncer en la cárcel, él decía que lo que los hacía sobrevivir y pararse por sobre la adversidad, aún en los peores momentos, era la confianza en la marcha de la historia y en el triunfo del pueblo. Esto era una certeza y era militar con alegría, la militancia era una militancia integral, no tenía un horario de finalización, uno militaba por entero durante todos los momentos de la vida, en el lugar de trabajo, fuera del lugar de trabajo, la idea era transformar la realidad y el sujeto de transformación de la realidad eran los trabajadores. En la República Perdida aparece una columna que va entrando, una manifestación, aparezco yo muy joven con una bandera, al lado mío está Dardocabo con un bombo que se va manchando de sangre y por supuesto, atrás nuestro venía Irma, la tía Tota, las viejas de la resistencia. Es decir, eso hay que entenderlo también. Los viejos de la resistencia, nuestras madres, nuestros padres, no solo se comprometían ellos. Cuando vos comprometés tu casa y tus hijos en la resistencia popular, vos estás más allá de un montón de cosas, es la integralidad, es la familia militante, la familia revolucionaria y eso es muy difícil de vencer. Puede haber una dictadura, puede haber prácticas burocráticas, pero finalmente gana la gente, triunfa la gente, triunfan las convicciones. Para ATE, la figura de Irma Carrica representa de las cosas más buenas que nos han pasado. Más buenas en el sentido de una militante comprometida con un fuerte compromiso social, con un fuerte compromiso con los trabajadores y con la construcción de una sociedad solidaria, una sociedad más justa. Y enfermera. Ya la profesión implica un compromiso. Un sistema de salud del lado del pueblo es un sistema de salud con muchas enfermeras y enfermeros. Irma simboliza eso, simboliza para nosotros la pureza de una lucha por un modelo de atención hospitalaria que tenga que ver con un pueblo sano, que tenga que ver con hacer las prevenciones para que nuestro pueblo no se enferme y sea parte, lógicamente, eso de la felicidad que nosotros anhelamos. Anhelamos una sociedad donde el pueblo sea feliz. Y la salud, el mantenimiento de la salud, es una parte importante en ese estado de felicidad. Y bueno, lógicamente, el dolor también que nos trae su desaparición, el dolor que nos trae haber perdido junto a ella, también a muchos compañeros de nuestra asociación, muchos hombres y mujeres, delegados sindicales, activistas de nuestro sindicato, que en la dictadura fueron detenidos y desaparecidos. Ese dolor lo tenemos, lo llevamos muy profundamente, pero bueno, también la certeza de recordarlos y bueno, de que este homenaje que se le hace es un homenaje sin duda sentido y que para nosotros marca esto. La lucha, ningún lugar podría llevar mejor el nombre que una escuela de enfermería el nombre de Irma Carnica. Creo que eso realmente la representa a ella y a sus sueños. Así que bueno, la Asociación Trabajadora del Estado por supuesto se siente reconfortada, que se recuerde a uno de nuestros mejores militantes, a una de las compañeras emblemáticas para nuestra asociación, se la recuerde poniéndole justamente a la escuela el nombre de Irma Carnica. de Irma Carnica. Gracias por ver el video